Huasca de Ocampo, conocido como el lugar de los duendes, es el primer pueblo mágico de México. Si tú estás interesado en visitar este increíble lugar, en este video te daré aquellas actividades que simplemente no te puedes perder. Número 1. Antes que nada tienes que seleccionar un hotel. Nosotros recomendamos y nos quedamos en Huasca Sierra Verde, donde pudimos conocer el concepto de glamping y participar en varias actividades incluidas en el hotel. Número 2. Los prismas basálticos. Este es el lugar más reconocido de Huasca, donde podrás observar una belleza natural impresionante. La entrada es de 100 pesos por persona, y el lugar cuenta con locales para comer y tiendas donde podrás comprar tus recuerdos de los prismas basálticos. Nosotros, como detalle final, te recomendamos probar el Cantarito, una bebida muy refrescante servida en un hongo de barro. Número 3. La Hacienda de Santa María Regla, que se encuentra muy cerca de los prismas y es un lugar construido por Pedro Romero de Terrero, también conocido como el Conde Regla, personaje del que escucharás muchas historias y leyendas en el transcurso de tu viaje. Es importante en este lugar que no te olvides de visitar la cascada que forma parte de los prismas y une estos dos atractivos. Si por alguna razón no encuentras el camino para llegar a esta cascada que te comentamos, no dudes en preguntarle a cualquiera de las personas que trabaja ahí para que te dirija. Número 4. El Museo del Duende. Huasca de Ocampo es un lugar donde realmente se creen duendes y el museo es el lugar perfecto para conocer más sobre estos seres mágicos. Y cuidado, porque en este lugar puedes ser víctima de una travesura mágica. Y por último, el número 5. El Centro de Huasca. Pequeño, pero muy bonito lugar al que quieres ir a comprar artesanías, conocer la parroquia de San Juan Bautista y comer en el mercado que ofrece. Nuestra recomendación es sentarse en el Portal Viejo, lugar que tiene atención y calidad de primera. Recuerden que si ustedes quieren saber más de las actividades que acabamos de mostrar, les dejaremos los links en la descripción para que puedan visitar las experiencias de manera individual. Si te gustó el video no olvides darle like y siéntete con la libertad de comentarnos aquellos lugares de los que te gustaría tener más información. También les recordamos que en nuestro blog viajerom.com pueden encontrar un montón de información que les puede ayudar a planear su viaje. Como siempre, esperamos que si te animas a conocer Huasca de Ocampo, la pases igual o mejor que nosotros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!